Bueno, el proyecto, como habíamos hablado en octubre, está en marcha. Estamos construyendo la primera parte de la nave, oficinas, se están terminando. Y ahora recibimos un terreno de otros 5.000 metros. El proyecto inicial era 20.000, ahora se sumaron 5.000 más, que ya lo habíamos visto en ese momento, salió la oportunidad de adquirir el terreno, donde vamos a construir otra nave para otro proceso, para la materia prima que vamos a necesitar. Y bueno, estamos dentro de los tiempos que habíamos hablado, más o menos, calculo que en 6 meses más vamos a estar produciendo ya las primeras cajas para el mercado. ¿Cómo marcha el proyecto comercial? Porque seguramente en toda esta etapa, en todo este tiempo, ustedes han venido terminando de cerrar algunos contactos comerciales y demás. ¿Qué proyecciones se pueden hacer? Hemos hecho... El mercado está bastante optimista, que haya una fábrica de embajajes en Mar del Plata, porque no hay. Hemos estado... Ya lo habíamos hecho antes, ¿no? Pero lo estamos más de firme recorriendo. Y sí, están muy optimistas que vamos a andar muy bien con este tipo de emprendimiento. Y hacía falta en la ciudad, ¿no? Está claro. Ahora, ¿cuánta gente va a trabajar allí? Ahí van a trabajar más o menos 80, 100 personas. Por último, le pregunto, su opinión con respecto a la coyuntura, la economía. ¿Cómo está viendo las cosas? Bueno, siempre ocurren estas cosas, pero siempre se sale adelante, ¿no? Argentina es un país muy rico. No es fácil establecer una medida de crecimiento continuo. Tenemos 10 años de crecimiento muy bueno. Bueno, es normal que pasen estas cosas, se reacomodará y seguirá. Nosotros tenemos empresa constructora y realmente el trabajo no nos ha bajado tanto tampoco. 10%, un 15%. Por ahí hasta en épocas normales baja más. Así que yo no veo que haya tal parate como se habla. Pero bueno, habrá que ponerle el hombro, un poco, agudizar un poco el ingenio para algunas cosas. Dar un poco más de plazo para otras. Y bueno, las cosas salen adelante. Yo lo veo muy bien. Mar del Plata y su faceta industrial, ¿qué implica hacia adelante? ¿Qué proyección le ve? Porque realmente uno lo que observa en los últimos años y particularmente los últimos meses, a partir de lo que fue la definición de la ampliación, es un incremento de las radicaciones aquí en el parque, ¿no? Bueno, es lo que Mar del Plata estaba necesitando desde hace mucho tiempo. Mar del Plata no es una ciudad industrial, siempre es una ciudad turística. Hay que impulsar el puerto, están haciendo dragados, se está ampliando el parque. Es muy importante, hay que darle un vuelco. Y yo creo que Mar del Plata es una ciudad muy buena para vivir, un lugar estratégicamente bueno para instalarse en Mar del Plata. Yo creo que es un buen momento. Y hacía falta que en Mar del Plata se instale más empresas. Yo creo que ahora con el impulso que está dando el Intendente, es muy bueno lo que necesitaba, pocas palabras lo que necesitaba. Porque así se van a generar nuevos proyectos empresarios. Nosotros hablamos de 80 a 100 personas, pero la realidad es que dando vuelta alrededor de una fábrica, si la fábrica toma 80, hay 500 personas dando vuelta. El reciclado. El reciclado se hace todo en Buenos Aires, las cajas se hacen en Buenos Aires, los caldos se hacen en Buenos Aires. Bueno, ¿por qué no se puede hacer acá? Tranquilamente se puede hacer acá. La mano de obra que tenemos es muy buena, gente capacitada, muy buena gente para trabajar. Lo digo porque yo soy empresario de Mar del Plata y recorro y trabajo por muchos lados y la gente que tenemos acá en Mar del Plata es gente capacitada y muy buena gente. Gente muy preparada para trabajar. Entonces, ¿por qué no se puede hacer en Mar del Plata? Yo creo que en ese sentido está un poco relegado, un poco que nadie le había dado la importancia que necesitaba Mar del Plata en este caso en el parque industrial.